Un día deje mi tierra y me cruce dos fronteras para llegar hasta aquí Y aunque esta no es mi bandera, yo respeto los colores, también respeto el país Crucé el suelo mexicano, en un tren que lo apodaron La bestia por todos mis paisanos, otros muertos han quedado por el sueño americano La bendición de mi padre, y uso con medio mi madre, así el camino emprendí En Palsacruces, húchate, y al llegar a Tapachula, en la bestia me subí Crucé ríos y canales, los desiertos, las ciudades Extorsiones, también nos morimos de hambre, pero nunca nos rajamos para salir adelante Llegué hasta la frontera sin dinero, y por no tener papeles me la jugué de burrero Si yo soy chapín, por trabajo vine aquí Y si un día me llegan a deportar, de nuevo esas dos fronteras, yo las volveré a cruzar Y este corrido va, para toda la raza que se la rifa, por el sueño americano No te merrajes Centroamérica, y así suenan los vatos de Arrancho Y como extraño a mis padres, hermanos y mis colegas que no pudieron venir Si quisieran detenernos, un muro mucho más grande deberían de construir Hay latinoamericanos, también muchos mexicanos Les juro su trabajo no robamos, nosotros les ayudamos para mover su país Llegué hasta la frontera sin dinero, y por no tener papeles me la jugué de burrero Si yo soy chapín, por trabajo vine aquí Y si un día me llegan a deportar, de nuevo esas dos fronteras, yo las volveré a cruzar ¡Gracias!